Hola, mi nombre es David Míguez, soy profesor de Física en la Universidad Autónoma de Madrid y mi propuesta es básicamente construir carriles bici separados de los carriles de circulación normal. Ahora mismo lo que ocurre es que tenemos carriles a 30 km por hora, limitados a 30 km por hora, que los compartimos con taxis, coches, motos y bicicletas y demás vehículos. Esto genera momentos de tensión y frustración porque los coches no pueden adelantar a las bicicletas, nos ven como un impedimento y nosotros los vemos como un peligro porque van mucho más rápido que nosotros. Lo que propongo es coger uno de esos carriles en Avenida Sánchez y separarlo de la circulación normal y crear carriles de ida y vuelta para bicicletas. Esto lo que generaría es que la gente tendría menos miedo a coger la bicicleta, más gente cogería la bicicleta, los coches no nos verían como un impedimento y la circulación sería más fluida para todos, tanto para bicicletas como para nosotros. Nada más, espero que votéis mi propuesta y muchas gracias por verlo.